Como también hay que ponerle granito de arena, no puntualmente a la billetera, sino también plativiris. Y en este mes de la mujer, qué mejor que alguien importante que sabe cómo educarnos financieramente, nos dé sus buenos consejos. Aquí está Alexandra Ramírez. Alexa, bienvenida. Hola, Nancy está bien, feliz. Me encanta verte como siempre, ella muy de rosa, muy de flores, muy próspera en marzo, ¿no, Alexa? Somos unas mujeres prósperas, claro que sí. Bueno, el mes de marzo da pie para que tú le des consejos a las mujeres de cómo llevar muy bien las finanzas. ¿Cuál es la tarea hoy, mi querida? Bueno, hoy vamos a dar unos consejos o estrategias femeninas para vender más y ganar más. Hágale pregunta. Entonces, a mujeres que somos emprendedoras, que vendemos productos, que tenemos servicios. O sea, la verdad que siempre hay una emprendedora en el corazón de una mujer, porque siempre estamos buscando cómo mejorar y cómo proyectar y ganar más. Perfecto. Entonces, el primer consejo sería estudia muy bien tus prospectos. O sea, no es vender a todas las mujeres en todas las regiones, sino estudia ese producto a qué mujer o a qué audiencia femenina vas a llegar. Lo que popularmente llaman los nichos. Siguiente. Entonces, vamos a utilizar otra estrategia que es el marketing de influencia. Marketing de influencia. Influencia. O sea, todas las mujeres somos influyentes. Sí. Tenemos un punto maravilloso que es ese sexto sentido, ese de poder conversar con las personas y negociar. Ya. Hoy en día las redes sociales son la mejor plataforma de venta que hay. La palabra de redes sociales son qué? Facebook, Instagram, LinkedIn. Facebook, Instagram, todas, todas. Ahora, ese marketing de influencia, tú tienes que usarlo positivamente. ¿Para qué? Para poder no solamente crecer tus seguidores, pero ganar credibilidad. Ya. Cuando tú ganas credibilidad, pues ganas clientes. Entonces, usar ese marketing de influencia, usar el poder de las redes sociales. Correcto. Entonces, usarlo positivamente y que no sea solo vender y vender. También tenemos que usar la parte personal. ¿Qué es cuál? Que, por ejemplo, las mujeres somos muy emocionales. Total. Entonces, no es que me vendas un par de zapatos. Ya. Sino que si me pones una historia bonita del día de me levanté, hoy es el día de la mujer, un día maravilloso, estoy contenta y me quiero comprar algo, resulta que los zapatos. O sea, cuando tú metes esa parte emocional en las ventas, ya esa es una venta fija. Eso estimula. El story telling ese que le dice. Claro, estimula mucho a que las mujeres de pronto digan, qué rico sería tener de pronto unos zapatos. Yo también quiero tener los zapatos de Alexandra. Porque la hicieron sentir feliz, contenta y en ese día. O sea, conectarlos emocionalmente para poder llegar al corazón. No sea comprar por comprar. Un error que comentan las vendedoras, en este caso, ¿no? Mujeres. Que es hablar y hablar. Y hablar y hablar. Estamos hablando de esas ventas, ¿no? Sí, sí. En frío o así en tu tienda. Y hablan y hablan y hablan. Y hablan y hablan. O sea, no, aprenda a escuchar. Aprende a escuchar a esa clienta que a lo mejor viene con una necesidad. Y a veces cuando aprendemos a escuchar, ganamos más y vendemos más. Claro. Evite un poco de parloteo. Como decía Dan en el programa de hoy. Calle se inventa. Calle se inventa, deja sus silencios por ahí. Más bien aprende a escuchar para que pueda vender mejor. Claro, porque ya con él sí. Yo sé que tú tienes una necesidad. Dice, bueno, Hernancito le hace falta, vamos a decir, mil dólares para el próximo mes. Entonces ya yo sé por dónde te voy a... Sí, el potuante lo dijo. Sí, será verdad. Entonces ya yo sé por ahí dónde... Ah, bueno, él tiene una necesidad. Díjame cómo lo puedo ayudar. Así que cállese y aprenda a escuchar para que después pueda decir las palabras correctas, vender de manera correcta y estratégica. Si la gente quiere meterse un poco más, por supuesto, hay que buscar las redes sociales de Alexandra, donde usted puede tener mayor información acerca de sus cursos, de sus tutoriales, porque esta mujer es más activa que, mejor dicho, todas las colombianas que están reunidas en ti, que entre otras estuviste recientemente en Colombia y que estuviste por allá haciendo una serie de actividades. ¿Vas a volver pronto al país? ¿Tiene proyectos? Claro, ahorita regresamos a Bogotá, vamos a ir varias veces, estamos en entrenamientos financieros y en el tour, conquista tu riqueza financiera. Conquista, wow. Conquista, así como conquistas el amor, conquista la riqueza y el dinero. Tú eres una gran conquistadora ahora. Yo soy una conquistadora de triunfos. Y vas a reemplazar a Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá y vas a conquistar. Bueno, yo creo que sí, por ahí vamos, por ahí vamos en ese camino. Así que usted puede conquistar también la riqueza. Claro, ¿cuándo será? ¿Ya tienes más o menos fechas que pronto vas a ser? Sí, va a ser en abril. Va a ser en abril ahorita, hace poquitos meses, tenemos una alianza con unos movimientos de mujeres allá, porque la idea es que estemos empoderadas. Más emocionalmente, pero también financieramente para que estemos capacitadas para vender, para generar más, para agarrar más dinero. Así que atentas que estaremos por ahí en Bogotá en abril. Y la gente que quiere más información, www.financiallyfitlatina.com. Ahí encuentran y tus redes sociales. En las redes sociales, Alexandra Ramírez Oficial. Esa soy yo. Maravilloso. Y nunca es tarde para decirte, a primer de tu you, feliz cumpleaños. Cumplió 21 años en estos días, ¿cómo me dijeron? 21 nomás, sí. 21, 21, 21. 21 años, enhorabuena, de verdad, felicitaciones. Gracias, Hernán, muchísimas gracias. Catalina te manda muchos picos, volverá mañana.